Señor, aquí estamos, te quiero dedicar a esta canción con todo mi cariño compuesta por ti, que sé que te va a alegrar en un día tan especial como es el de hoy. El día de mañana, que esto perdure pa' siempre. Seguidos, felicidades, que cumplan muchos más. Te quiero. Un beso fuerte.